Que tal amigos del canal, Mr. Gamer Bueno, ya estamos por aquí mis chamacos Oh si, pegándole al famoso Zuru Oh si, yo sé que muchos lo pidieron Verdad, que estaban inquietos Cada rato nos decían, oye, ¿y cuándo el Zuru? ¿y cuándo el Zuru? Y así nos traerían, verdad, a la vuelta y vuelta chamacos Bueno, pues aquí está ya el bonito Zuru Bueno, esto nada más, ahí lo tenemos Aquí tenemos otra lista Vamos a estar viéndolo por todos lados Ajá, para que ustedes puedan apreciar Este auto icónico en México, mis chamacos Que es el Zuru Ahí está, oh si, que raridad Y bueno, pues entonces vamos a Darle aquí en cambiar de auto Pero, lo que vamos a hacer es Darle precisamente aquí, en la A Y vamos a ver el auto, ok Vámonos al festival más cercano Para darle una vista Oh si, chamacos Al Zuru 2010, ahí lo tenemos En todo su esplendor, mis amigos Vean nada más Oh si, que chulada Un auto que pues no era tan seguro Por eso Nissan lo deja de fabricar Pero, la verdad es que de esos autos Aguantadores Que les cambiabas lo que querías Que si se te quedaban en el camino Tú mismo los arreglabas No había bronca Y es por eso que es un auto Muy querido en México, mis chamacos Y aquí lo tenemos entonces Para todos ustedes Para que lo vean con todo detalle Verdad, recordándoles Que por supuesto Vamos a tener por aquí Compras de coches Únicamente comentando Dejando like Hay que estar suscritos al canal Por supuesto Y con ello Pues con ese comentario Que dejen su perfil Sus autos a 24 horas No se les va a olvidar Pues vamos a poderles Comprar un auto Así que Fíjense, nada más Poder ver este Zuru A detalle Y además Ganarse la compra de un auto En Forza Horizon 5 Oh, pues eso sí Que está súper chulo Mis chamacos Recordándoles también Por aquí El código de creador En Fortnite Tienda Epic Y Fortnite Que es Mr. Gamer Código de creador Cada 200 pavos Es un coche Nos mandan su evidencia A sorteos Mr. Gamer Arroba Gmail Punto Com Bueno, ok Ya lo vimos entonces Lo acabamos de ver Ajá Chamacos Pero ahora Nos vamos a ir A una parte Bastante Bastante Interesante Y se trata Nada más Ni nada menos De lo que sería La La parte de ver Las maestrías Las maestrías del auto Vamos a verlas Por aquí están Obtenemos XP Obtenemos también Por lo clásico Puntuaciones de habilidad Resortera ETC También obtenemos Puntos Forzatón Por ahí 10 puntos Forzatón No trae Lo que es La Sorteo y Super Sorteo No lo trae Eso sí Lástima Margarito No lo tenemos Por ahí Solamente tenemos Estas cuestiones En La maestría De este 2010 Nissan Surum Mis chamacos Que bueno Lo vamos a tener Más adaptado Y posteriormente Seguramente va a haber Skins La skin de taxi Va a ser de ley Chamacos Eso sí Va a ser de ley Que va a salir Hay varios ¿No? Por ejemplo En Guanajuato También hay Suros de taxis Por ahí en el Estado de México Hay muchas formas De poner los taxis En la Ciudad de México Claro que sí También Así que Yo creo que Skins para este auto Va a ser lo que va a sobrar Mis chamacos Así que bueno Ahí lo tenemos Entonces Para los amigos Que lo pidieron Que dijeron Yo quiero el Nissan Suru ¿Verdad? Pues ahí está El Nissan Suru De 2010 Vamos ya por último En este video Pues a observar Un poquito De los interiores Vamos a recordar Los interiores Porque esto ya Ya tiene su ratito Sí 2010 Pues ya 14 añitos Ya mero es quinceañero Este auto Y por aquí lo vemos Un poquito más de lejos Ay Diosito de mi vida No nos vais a pegar Que eso sí No está tan segurito Este Suru Bueno Ahí está Véanlo Sobrio Tranquilito Y con un retrovisor Un poquito grande ¿No? Así creo que sí Bueno Ahí está Ahí tenemos otra vista Ajá Para que lo puedan apreciar Este es el Nissan Suru Mis chamacos Que podemos tener por aquí También por supuesto Podríamos sacarle Inclusive Una fotito Así como que A ver ¿Qué tal? Ahí está Miren Ahí está nuestro amigo Taxista Con cabello verde Y podemos ver Pues un poquito más Más de cerca Algunas cuestiones Este trae rines Estos no son tapones Estos son rines Ahí está Un auto Austerito Pero Muy aguantador Muy de batalla El Nissan Suru Mis chamacos Que les tenemos por aquí ¿De acuerdo? Ahí está Para todos ustedes Y bueno Ya saben Sigan suscribiéndose al canal Sigan dejando sus likes Y nos vemos entonces En el siguiente video Bye